Blame Label Blame Label debuta en la semana de la moda barcelonesa. La firma de Pablo Puig ha pasado de tener un pop-up store en la pasada edición de la 080 a desfilar por su pasarela con la colección Aureari. Pablo, ¿en qué te has inspirado para hacer esta colección? Bueno, la colección está inspirada en Aureari y es una mezcla entre la proporción áurea y la ira. Yo digo que la proporción áurea representa la perfección y es imposible alcanzarla sin un estado de ira de por medio. Bueno, yo siempre amo los colores puros y siempre parto del negro y el blanco y este año le he querido meter un poquito de azul industrial, que significa sinceridad, idealismo y fortaleza, que creo que lo necesito para estos momentos. Es un paso muy grande para mí poder llegar a debutar en pasarela. Para mí me encantaría que esto no acabara nunca, que fuera un sueño en el que no despiertas y que cada año tras año tras año pudiera ir evolucionando como lo estoy haciendo. Pues sí que hay algunos chicos que llevan un efecto un poquito más misterioso y más, no agresivo, pero un poco más profundo y damos un pequeño toque en el lagrimal con una sombra o en azul o negro o blanco, ¿vale? O sea, remarcando un poquito el efecto ojera, pero suave. En este caso podéis ver, tenemos el tiro muy bajo y el pantalón lo tenemos cortado literalmente por una zona del cuerpo que compone la proporción áurea. Entonces hace que tenga una funcionalidad y los pantalones se los puedes dejar o bien cortos, puedes dejar solo un camal largo, puedes jugar con ellos. La colaboración que hemos hecho con Ismailitas, un diseñador de muebles vanguardistas, hemos querido jugar con el metraquilato y con un toque de pureza, es decir, todos los bolsos están cosidos y pegados a mano, pero lo que son las piezas están dobladas y cortadas industrialmente. Con esto conseguimos esta mezcla que yo voy buscando. Tenemos diferentes acabados, siempre jugamos con vinilos, con acraminas y con líneas de planchado termoselladas. Me gustaría enseñaros. Aquí tenemos acramina en el final de las costuras y unidas. conseguimos una línea aparentemente simétrica, pero realmente tiene una fuerza y está totalmente deconstruida, ya que está chamano con broche y pincel. Aquí como podéis ver, esto es una línea de planchado, se queda para los restos, esto es para siempre. Está sellada con entretela y tapada con vinilo. No existe costura alguna, sino que está totalmente unido con vinilo. Las dos piezas están totalmente separadas y la unión que vemos de la marca es simplemente el vinilo. ¡Suscríbete al canal!